Fuiste hecha como yo. Para enamorar el alma, para llenar de tu belleza mis ojos. Quisiera gozar de tus puestas de sol al amanecer, sonoras mágicas que han quedado para siempre prendidas en mi corazón. Todavía percibo el olor del arrayán, jazmín hecho luz bajo el hechizo del sonido del agua. Mis lágrimas fueron perlas de cristal, cayendo suavemente el día que me despedí de vosotros, mis bellos jardines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!